El viernes nosotros revisaremos de manera puntual cuáles escuelas están en condiciones y cuáles definitivamente no podrán regresar. No se trata de regresar por regresar. Aquí lo que hemos platicado es cómo vamos a regresar, en qué condiciones. Lo vamos a definir el viernes. El viernes emitiremos un comunicado donde hablaremos de la situación de las compañeras embarazadas, de los compañeros que tienen diabetes, los compañeros que tienen hipertensión, los compañeros que tienen cáncer. Seremos muy puntuales en cuál será la situación de cada uno de ellos. Para el viernes, para el viernes nosotros estaremos revisando, como ya lo mencionaba, plantel por plantel, con el reporte que nosotros ya tenemos como organización sindical y se determinará qué escuelas no están en condiciones de regresar. ¿Se mantiene en cinco el número de infectados hasta el momento? Hasta ahorita sí. Ese es el reporte que yo tengo. Hoy me reuní con el compañero que lleva todo el tema de seguridad social y ese es el reporte. He escuchado comentarios que desafortunadamente el día de hoy por ahí ya hubo algunos casos, pero no tengo la información de manera precisa. Son casos ambulatorios, ¿sí? Son casos donde se les mandó a hacer ya la prueba, donde se les pidió que se aislaran, pero ya mañana nos estarán reportando cuántos casos y en qué condiciones se encuentra cada uno. Algario, vemos que en la página inocente se anuncia o se da las condolencias de algún compañero de ustedes fallecido. Bueno, desafortunadamente desde que inició la pandemia hasta el día de hoy tenemos 145 fallecimientos por COVID. Por COVID y pues el riesgo desafortunadamente pues está latente. Por eso es que nosotros queremos pues un regreso ordenado, un regreso escalonado, un regreso gradual y un regreso seguro para todos. Bueno, están con la incertidumbre, así como algunos están listos y ya organizándose para el regreso, otros hemos escuchado que están pensando en enviarlos o no enviarlos. Pero el lunes con toda precisión tendremos nosotros el reporte de cuántos alumnos acudieron por grupo y por cada grado. La siguiente semana va a ser fundamental en el arranque del ciclo escolar para ir haciendo ajustes, tomar decisiones y bueno, decirle a los compañeros trabajadores de la educación, docentes y no docentes, que estaremos siempre respaldando sus necesidades y todas las inquietudes que usted.